Este es un tiro de prensa, ¿eh? Perdón, perdón. ¿Qué tal? Si a todos lejos vas a tratar. ¿Vamos a poder dejar las preguntas? ¿Vamos a poder dejar las preguntas? Joder, ¿eh? Joder, ¿eh? Ah, perdón. ¡ such algo más! Por lo menos no hay constraints, super Раз. ¡ достаточно, equilibrium! ¡ ¡ tendencia! Si la hace dos puntos vícheres, Sí. Pueden seguir screwed. ¡ fearless! ¡ ¡ segureza! ¡ To dijer un banco que aquí está en el sill karaoke. ¡ ¡հbrós! ¡ ¡ al CA! Gracias.